Música Los cultivos de palma se han destacado en los últimos años como una gran fuente de desarrollo para los agricultores en varias regiones del país. Actualmente en Colombia existen cerca de 483 mil 733 hectáreas sembradas de palma de aceite, siendo el cuarto mayor productor a nivel mundial después de Malasia, Indonesia y Nigeria y el primero en el continente americano. A continuación conoceremos algunas características que se deben tener en cuenta para que su producción y rentabilidad sean todo un éxito. Bueno, la palma africana es un cultivo que pertenece a las monocotiledonias. Como tal, la palma africana requiere de todas las labores culturales, como cualquier otro cultivo, desde su previvero, vivero, hasta siembra en campo, hay que tener ciertos cuidados para llevar a campo palmas sanas, palmas vigorosas, que al final se conviertan en palmas productivas. La palma de aceite se desarrolla mejor en regiones tropicales donde la temperatura oscila entre los 21 y 28 grados centígrados. Se identifica como una planta heliófila, es decir, que requiere del sol directo para su desarrollo, demandando cerca de 1.500 horas de luz al año para lograr altas producciones. La palma africana es una de las oleaginosas que mayor cantidad de aceite se extrae, se extraen por hectárea entre 3 a 4 toneladas y tiene una producción en racimo de fruta fresca de entre 25 a 30 toneladas por hectárea. Los suelos óptimos para el cultivo de la palma africana deben ser profundos, con un buen drenaje, preferiblemente en una topografía plana, con textura ligeramente arcillosa y con un buen contenido de materia orgánica. Como cualquier otro cultivo requiere de unos mantenimientos específicos que se realizan, como por ejemplo es el plateo que en la zona norte se está realizando en periodos de cada 45 días y se están realizando podas dos veces al año. Las palmeras pueden alcanzar una altura de hasta 50 metros en estado natural, pero para facilitar la recolección de los racimos en cultivos industriales especializados en la obtención de aceite, se le permite su crecimiento máximo hasta los 15 metros. Presenta hojas muy largas, con sus foliolos totalmente fusionados, los cuales forman, están formados en un mismo plano, lo que facilita una mayor captación de energía solar para convertirla lógicamente en fotosíntesis y obtener racimos mucho más grandes, de mucho más peso. La vida productiva de un cultivo de palma inicia entre los 30 y 36 meses después de ser sembrada en campo, donde la frecuencia de la cosecha se determina por la edad de la planta y por aspectos como el cambio de coloración de los frutos de violeta a anaranjado y el desprendimiento de algunos frutos del racimo. Uno de los puntos claves que debe tener el agricultor en su mente es que es un negocio que es rentable siempre y cuando él haga todas las labores necesarias que requiere el cultivo. El aceite de palma, además de ser el más consumido en todo el mundo, protege la salud cardiovascular, es libre de grasas trans, protege contra enfermedades crónicas como el Alzheimer o el cáncer y es la fuente natural más rica en vitamina E, antioxidante que protege el cerebro y el corazón. Cualidades que hacen de este cultivo uno de los más apetecidos por los mercados internacionales.